Hoy vamos a cocinar rellena, también conocida como moronga. La cantidad que tengo aquí son 600 gramos. Voy a poner a calentar 3 cucharadas de manteca de puerco. Cuando ya está bien caliente, le pongo la rellena. Para que se fría. Aquí la voy a dejar un rato. Mientras voy a picar una cebolla mediana. También le voy a poner un diente de ajo y lo voy a picar muy bien. Voy a continuar cortando un chile jalapeño. También le voy a poner unas hojas de hierbabuena. Por acá vamos a darle una meneada a la cazuela. Ya está lista para ponerle el ajo. Y la cebolla. Cuando se vea que la cebolla ya está frita, le ponemos el chile. Por último le ponemos la hierbabuena. Y sal cantidad al gusto. Así se deja 3 minutos. Pasado ese tiempo, ya la vamos a retirar. Y ya está listo. Quedó bien sabrosa. Quedó un poquito picocita. Gracias por el favor de su atención. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!